Mi corazón se ilusionó a tal grado que soñaba despierto El tiempo por los poros se escurrió permaneciendo igual el sentimiento Muchos detalles, el olvido los cobija, más esta pasión, sigo sintiéndola viva Mil distracciones, aquí han desfilado, la flama de este sentir, nunca ha menguado La fuerza de la primera impresión, seguí recorriéndome de arriba abajo Era espontánea aquella emoción que me dejó por completo encantado Aquel evento estrujó mi cuerpo de tal manera que inspiró mi verbo Lo cotidiano se convirtió en arte Ahí me daba cuenta Empezaba a amarte Soñando despierto Desde Banrachico, municipio de Amatepec En el Estado de México José Estrada This is me Oh yeah